En el caso de Alcalá de Henares, bueno, realmente tiene muchos aspectos que queremos destacar, pero se trata de contar, de alguna forma es una mezcla de historia de la ciudad con el presente, con el futuro, con lo que se ve en las calles. A la hora de elaborar el guión nos hemos basado en cuatro patas, son las que sustentan el proyecto. La primera es la importancia que ha tenido Alcalá de Henares para la historia de la literatura española. Casi todos los grandes nombres del siglo de oro pasaron por aquí. La segunda pata es, que está muy relacionada con la primera, la Universidad de Alcalá de Henares, que es el motivo por el que Alcalá es patrimonio de la humanidad. La tercera pata es la importancia que ha tenido también Alcalá de Henares en cuanto a la formación del Imperio Español y por tanto de la historia seguramente más importante de nuestro país. Esto lo centramos un poco también en torno al Palacio Anjo Vispal, un lugar que quizá ahora después de que se incendiara no luce tanto como podía lucir en siglos anteriores, pero que sin embargo fue un enclave capital para la historia de nuestro país. Y un cuarto punto es lo viva que está esta ciudad, la cantidad de eventos que se celebran, que es algo que nos sorprende porque de hecho los que vamos a sacar, los más importantes de ellos, pero no todos porque es imposible, no tenemos capacidad para lucirlos todos porque casi cada mes hay algún evento destacado. Pero vendremos a la Semana Cervantina, vendremos al Don Juan, recibimos una entrega del Premio Cervantes en la Semana Santa. Es una ciudad que realmente está muy viva y queremos estar aquí.